Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Hoy ofrecemos esta Eucaristía por todas nuestras intenciones, pidiendo también que el Señor nos fortalezca y nos dé sabiduría para enfrentar esta pandemia del coronavirus. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de José Agapito Varela, Ramón Chávez, Victoria Pérez, María Isolina de Rosales, Simón Archila Calzadilla. Pedimos también por nuestros hermanos sacerdotes Héctor Pernilla y José Borelli Arellano, con motivo de su cumpleaños. Que Dios les bendiga y les dé fortaleza. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la luz del mundo que guía por la oscuridad a la humanidad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el Redentor de la humanidad entregándose en la cruz. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar a tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, buscan su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utiliza las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas del diablo porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedarse definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios. Que su cinturón sea siempre la verdad, su coraza la justicia, su calzado la prontitud para anunciar el Evangelio de la paz. Que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlos y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo. Contenido en el Evangelio, del cual yo soy embajador, aunque estoy encadenado. Cuidan, pues, que tengan valor para predicarlo como debo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él me adiestró mis manos y mis dedos para luchar en la batalla. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinden. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Al compadre, mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó, vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana, tengo que seguir mi camino porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas, pero tú no has querido? Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es palabra del Señor. Yo lo llamo a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, la primera lectura que hoy hemos escuchado con un tono muy bautismal nos advierte el apóstol que tenemos que buscar dónde está nuestra fortaleza y dónde está el verdadero poder. Cuando nosotros hablamos de poder no lo hablamos en el sentido mundano de la palabra. La capacidad de oprimir o la capacidad de estar sobre los demás. No. El poder en la Biblia es servir. Es tener esa actitud de servicio. Incluso muchas veces nosotros dentro de de la vida de la iglesia hasta equivocamos. Porque traducimos mal la palabra poder. Yo tengo el poder de expulsar a los demonios. Aunque no haya recibido el sacramento del orden. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. En el fondo no es una expresión de egoísmo. De creerse más que Dios. El verdadero poder que está reflejado en Jesucristo es precisamente lo que nos dice hoy en el Evangelio. Yo pasaré. Moriré. Y daré la resurrección y la salvación. Pero para poder tener nosotros esa fortaleza y saber que tenemos la potestad no el poder mundano como muchas veces queremos decir y que lo repetimos y lo cantamos etcétera 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 toma conciencia de ello es que por el bautismo nosotros nos hemos revestido con la armadura de Dios y esa armadura de Dios tiene un cinturón que es la verdad y la verdad es la que nos hace libres la verdad no es decirle a los otros solamente las cosas que son ciertas sino la verdad es proclamar la salvación de Jesucristo. nosotros a veces le decimos a la gente la verdad no pero no le decimos la razón de la verdad que es Jesucristo. También la coraza es decir esto que nos ponemos y que sirve un poquito de protección es la justicia y la justicia es la santidad de Dios que se vive en el reconocimiento de que el otro es hermano. El próximo domingo cuando nosotros celebremos el día de todos los santos vamos a recordar que somos hijos de Dios y por tanto que somos hermanos y la justicia es reconocer que todos somos iguales que todos somos hermanos que todos somos hijos de Dios y esa es nuestra coraza cuando nosotros no tenemos esa coraza nos debilitamos o tenemos miedo o nos escondemos o nos huimos y a veces nos escondemos no donde no nos vean sino donde nos vean con la prepotencia con la pensar que somos más que los demás y el calzado es la prontitud para anunciar el evangelio prontitud es decir ya la decisión de anunciar siempre el evangelio ese debe ser nuestro calzado felices los pies del que anuncia el evangelio nos dice el profeta Isaías y esto es lo que significa los pies calzados para que para anunciar el evangelio el evangelio de la paz y nuestro escudo es la fe por tanto y nuestro casco tiene que ser la salvación allí está reflejado una cosa que es nuestro bautismo ojo el bautismo ya lo hemos repetido muchas veces no es solamente es un sacramento ciertamente no es solo el acto del momento del bautismo el bautismo es toda la vida en la cual nos revestimos de Dios y al revestirnos de Dios tenemos el cinturón de la verdad el calzado de la prontitud para anunciar el evangelio es decir el casco de la salvación y también la coraza que nos da el saber que Dios nos ayuda a ser justos por eso en esta mañana ya preparándonos para la fiesta del próximo domingo de todos los santos creo que es bueno que nosotros pensemos si estamos verdaderamente revestidos hemos guardado a veces guardamos el vestido de cristiano para ver cuándo lo usamos no lo tenemos que usar todos los días todo momento porque hay tantos corruptos porque hay tantos injustos porque hay tanta maldad en el mundo porque quienes tienen que revestirse de Cristo han dejado a un lado el vestido de Cristo y entonces muchas veces utilizan la caricatura de ser cristiano la caricatura de ser cristiano el próximo sábado están convocando a una celebración para ir en contra del Halloween me parece muy bien ojo pero esto no es solamente el sábado la noche de la luz y después los 364 días vivimos en oscuridad y la noche de la luz porque ese día tenemos que vencer Halloween pero después en nuestras casas ¿qué hacemos? ¿dejamos meter el demonio? ¿guardamos entonces el traje de la luz hasta el año que viene? ¿o guardamos la coraza hasta el año que viene? por eso no caigamos en tentaciones no hagamos caricaturas seamos de verdad verdad gente que se ha revestido con la coraza con el traje de Dios porque qué fácil es decir yo celebro la luz contra la oscuridad y después me burlo del débil qué fácil es celebrar el próximo sábado contra el Halloween ¿no? pero después no ayudo ni practico la caridad ni practico la justicia con el esposo con la esposa con el hijo o con el migrante qué fácil es decir yo celebro la luz pero ese día me disfrazo de cristiano porque el resto del tiempo entonces estoy haciendo qué colaborando con la injusticia colaborando con la corrupción con el miedo con todas esas cosas negativas por eso yo creo que es importante que tomemos conciencia de que todos los días nosotros somos revestidos lo dice San Pablo también de la armadura de la luz no solamente el 31 de octubre qué fácil es no todos los días y para eso nos alimentamos con la palabra nos alimentamos con la eucaristía para que todos los días nosotros de verdad verdad celebremos la luz de Cristo que es la luz de la salvación luz que él nunca tuvo miedo incluso frente a Herodes que lo quería matar de hacerla brillar que así sea con nosotros también lo mismo y ahora con la intercesión de la Virgen María presentamos nuestras peticiones por la Iglesia Universal para que acompañando al Papa a los obispos sacerdotes y diáconos ayude a revestirse a todos del vestido de Dios roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos aquellos que sufren los que están enfermos los abandonados los que son despreciados roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos también por todos nuestros sacerdotes seminaristas religiosas religiosos para que sean ejemplo de lo que significa revestirse de Dios para la salvación de los demás roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos nuestros laicos de manera especial los de esta Dioses y de San Cristóbal el próximo sábado comienzan retoman sus cursos de formación organizado por el Consejo Diosesano de laicos el Codilay que nunca les falte el entusiasmo de la fe roguemos al Señor de lo que le pedimos Señor y por todos nuestros difuntos en especial los que recordamos hoy que el Señor les conceda la plenitud de su reino roguemos al Señor de lo que le pedimos Señor tu Señor eres mi fortaleza y nos has pedido que abramos nuestra mente para revestirnos de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén Amén este pan y vino Señor se transformará bendito sea Señor en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manajal este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manajal bendito sea Señor Dios del universo por este bien gracias al sol y al narrador en el altar que será para nosotros bendito sea el saludo bendito sea el saludo bendito sea el saludo las espigas los racimos que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manajal y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia vuelve tu mirada Señor sobre las ofrendas que te presentamos para que nuestra celebración sea para tu gloria y tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor que es nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo Amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos cantamos ahora el himno de tu gloria Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Dios del Universo y la tierra de tu gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Simón, Ramón, María y Solina, Victoria y José Agapito. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que hemos sido revestidos de la condición de hijos de Dios, podemos decir ahora, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y conto, Espíritu. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. 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 Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Amén Andando por el camino Te tropezamos Señor Te hiciste el encontradizo Nos diste conversación Tenían tus palabras Fuerza de vida y amor Ponían esperanza Y fuego en el corazón Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan Oremos Lleva a su término en nosotros Señor Lo que significan estos sacramentos Para que un día poseamos plenamente Cuanto celebramos ahora en estos ristos sagrados Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Ayer Tuvimos la oportunidad De reunirnos Los miembros de la comisión permanente De la conferencia episcopal venezolana Para tratar un poco Algunos temas Y entre ellos La apertura de los templos Yo quiero avisarles Que será Anunciado En estos días La decisión del episcopado Es el episcopado Quien decide O sea la iglesia Quien decide Cuando se abren los templos Para que No haya confusión En segundo lugar Aún cuando haya habido Personeros Oficiales Que hayan hablado Del primero De noviembre No se van a abrir los templos El primero de noviembre Sino después Cuando se indique Y posiblemente Antes del fin de semana Se va a indicar La fecha de apertura De los templos Pero ojo Que quede bien claro Que nunca hemos cerrado La iglesia Porque hay alguna gente Que lo dice Nosotros hemos Aquí en esta diócesis Y muchas diócesis Permanecido Con la iglesia abierta La iglesia del corazón Con los medios De comunicación Con el mensaje Hemos llegado Y ojo No vamos a abrir Los templos Por puro Sacramentalismo O espiritualismo Sino porque Están Se están dando Las cosas Pero eso sí Tenemos que cuidar Porque va a haber Unas normas Muy estrictas Entonces Yo estoy seguro Que en lo que abramos Los templos Van a empezar a llegar Yo quiero entrar Pero no me dejan Porque va a haber Unas limitaciones ¿Por qué? Porque son medidas No del gobierno No de la iglesia Sino de la sabiduría De los médicos Porque si nosotros No nos cuidamos Nadie Nos va a cuidar Y yo quiero insistir En esto Por Dios Yo sé que mucha gente Que me escucha Lo sabe Pero difundámoslo Porque hay mucha gente Que no lo cree Fíjense lo que está pasando En Europa En España Acaban de reactivar Las medidas De seguridad Hasta mayo Del año 2021 ¿Por qué? Porque la gente Abusó Y no se cuidó Y en Italia Igual Y saben Lo que pasa En Italia Que el que no lleva El tapabocas Le ponen Mil euros De multa Ustedes saben Cuántos son mil euros Multiplíquenlos Por 500 mil Que son Casi 600 mil Bolívares Un euro O sea que serían 600 millones De bolívares Lo que hay que pagar Claro Eso aquí no pega Porque yo estoy seguro Que si ponen Esa norma Y me encuentran Sin el El tapabocas Y viene un policía Un guardia O quien sea A ponerme la multa Yo mismo le voy a decir No yo te doy algo a ti Pero no me ponga la multa Porque estamos En una cultura De la corrupción Lamentablemente Y entonces Les quiero pedir Que cumplamos Las normas Que existen De distanciamiento Y a los sacerdotes Ya les estoy escribiendo Les he escrito Que cumplan Con las normas Hay algunos Que han sido Desobedientes Hay a ellos Con su conciencia Porque en el fondo Han roto Con la comunión Y por tanto Han roto Con la fe De la iglesia Perdonen que lo diga así Pero es que hay que decirlo No solamente aquí Sino en todas partes Porque no es lo que yo quiero Lo que a mí me gusta Es que yo estoy Al servicio del pueblo Si está al servicio Del pueblo ¿Por qué no se pone A caminar Y a repartir comida A los A los Migrantes Porque se encierran En sus capillas Y abren sus capillas Y para toda la gente Y eso sí Y no se ponen El tapabocas Porque si Si verdaderamente Están al servicio Del pueblo Quienes así actúan ¿Por qué no se van A la frontera A ayudar allí? O se vienen aquí A ayudar a los enfermos O se vienen a ayudar A los papás Las mamás De tantos muchachitos Que andan Con enfermedades Terminales Que fácil es Decir Yo celebro la misa O yo hago esto Porque así Yo estoy con el pueblo Si estamos con el pueblo Lo tenemos que estar Con testimonio de vida Nosotros no le podemos decir A los políticos Que se pongan al lado Del pueblo Si nosotros no estamos Por eso yo les pido A los sacerdotes A las religiosas A todos Sigamos las instrucciones De la conferencia episcopal Sigamos las instrucciones Que le vamos a dar Que están basadas No en unos criterios Acomodaticios Que puedan venirnos De las autoridades Sino de la sabiduría De los médicos Vamos a rezar ahora Para que esto se dé Por la intercesión De la Virgen María Y pedamos también Por los sacerdotes Que hoy celebran Su cumpleaños Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe Y les proteja siempre Amén Con la alegría De sabernos revestidos Del amor de Dios Podemos ir en paz Demos gracias A Dios Feliz día para todos Madre de todos los hombres Enseñanos a decir Amén Madre de todos los hombres Enseñanos a decir Amén Próximo